Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver si terminamos la teoría del ADC. Fue bastante, es un periférico un tanto grande, pero bueno, al fin hemos explicado todo lo referente al ADC. Espero que de una forma un tanto, pues, más o menos correcta. En esta ocasión vamos a ver la última parte, que son los registros. En los registros no son muchos, o sea, son 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 en forma genérica. Son 15, bueno, 12 se repiten 16 veces, pero en general son nomás estos 7. Voy a empezar desde más abajo y después nos vamos al de control. ¿Por qué? Porque son los más sencillos. El IV, que es el Interrupt Vector, este es el que nos indicará cuál es la interrupción que tenemos nosotros que atender en el momento que ocurra. Y igual que el Timer, pues, es con un Switch, podemos nosotros indicar cuál es la interrupción que ha ocurrido y, pues, este, pues, limpiarla, ¿no? La interrupción del sobreflujo y del sobreflujo de conversión se limpian automáticamente cuando se lee este vector. Y las banderas de memoria o de canales de conversión no se limpian hasta que se lee el valor convertido o se limpia la bandera de forma independiente, ¿ok? Pero simplemente es eso, es una pequeña tablita que vamos a usar en el vector de interrupciones para poder indicar cuál es la interrupción que se va a atender cada vez que entre al vector de interrupción. Después de esto, tenemos dos registros muy parecidos, que es el IE y el IFG. Son 16 bits y tenemos nosotros 16 módulos de conversión. Este indicará, el IFG indicará la bandera de conversión, es decir, si se ha completado una conversión o no. Y el que nos indicará, pues, si la interrupción se va a atender o no. Y el IE es el de habilitación de interrupción en cada canal independiente, ¿ok? En cada canal de interrupción. Entonces, son tres registros muy sencillos de interrupciones. Estos tres, el IFG, el IE y el IV, ¿ok? Ahora, existen cuatro registros interesantes. Dos de control, que son registros de controles globales, así le llamo yo. Como en el DMA que tenemos dos, en el timer tenemos uno. En esta situación tenemos dos. Que tiene todas las configuraciones globales del ADC, ¿ok? Que van a regir cada uno de los canales utilizados. Bien, tenemos el CTL0 y el CTL1, ¿ok? El CTL0 tiene varios bits importantes. El CHT1, el CHT0, es el tiempo que se va a utilizar, perdón, se va a utilizar para hacer el muestreo, ¿ok? Recordemos que podemos utilizar el trigger o la entrada de inicialización que sea el que rija el tiempo de muestreo o nosotros utilizar un timer interno que rija este tiempo de muestreo. Entonces, estos dos parámetros rigen el tiempo de muestreo cuando utilizamos el timer, ¿ok? Es por medio de ciclos de conversión del ADC, es decir, está regido por el ciclo del ADC y nos indicará en múltiplos de cuatro, bueno, de dos más bien, cuántos ciclos de conversión nos vamos a esperar en cada uno. Después del 1024, los siguientes son 1024, es decir, el máximo es 1024 y el mínimo es cuatro ciclos, ¿ok? Digamos que nosotros tenemos que el ADC está a 5 MHz, ¿ok? Entonces, si yo me espero cuatro ciclos, cuatro entre 5 MHz, yo estaré esperando 8 nanosegundos, no, 880, 800 nanosegundos a la conversión, ¿ok? Este, si yo, no, si yo me espero, no sé, 32 muestras, entonces serían 5 MHz, bueno, 32 entre 5 MHz, yo estaré esperando 6.4 microsegundos, ¿ok? Si son 64, pues simplemente esto lo multiplico por 2, son 128 micro, no, 12 microsegundos, y si no, pues 32 microsegundos, entonces, aquí por 2, 256 microsegundos, entonces, para yo poder utilizar lo que sería el módulo de, de este, ah, de, ah, se me fue, se me fue, el de temperatura, yo ocupo al menos 30 microsegundos de muestreo, Entonces, yo ocuparía, vamos a ver cuántas muestras, serían 32 microsegundos, por 5 millones, es el timer, el, perdón, el tiempo, ocupará 160 muestras, Entonces, lo más cercano es este, el de 192, ¿ok? Entonces, yo ocuparía 192 ciclos para poder mostrar de forma correcta el, eh, el sensor de temperatura, entonces serían 192 entre 5 millones, serían 38 microsegundos, ¿ok? Entonces, ese sería el tiempo para el, eh, para censar o muestrear el, el sensor de temperatura, pero para una entrada, una entrada externa, pues puedo, puedo ya verlo y tener un poquito más rápido la, la muestra, ¿ok? Bien, el siguiente bit es el mcc, que es el que indica, eh, cómo se va a hacer las conversiones consecutivas, si se va a ocupar un trigger por cada conversión, o con un trigger se van a convertir todas las secuencias consecutivas, ¿ok? El de REF 2.2-5 indicará cuál es el voltaje de referencia, ya sea 1.5 o 2.5, el REF ON prende el voltaje de referencia, el generador de voltaje de referencia, el ADC 12 ON aprende lo que sería el core de la conversión, es decir, como tal, el ADC, 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 el el bit que nos va a permitir hacer un trigger una inicialización de conversión y de desempleo por medio de software ok e listo y bueno en el ctl 1 pues el cs start address se llama conversión start address es el módulo de conversión donde se va a inicializar la conversión el shs es el la entrada o la fuente de inicio de conversión que sería por software o uno de los de estos tres timers o bueno tres modos de timers el shp indicará si el módulo de sample o se va a dar o el tiempo de muestreo se va a dar por medio de la señal de entrada o por medio del timer y éste está vinculado directamente al sht ok que serían estos bits que les acabo de comentar bien el ssh es que si se va a invertir el el sample o esto más que nada sirve para los timers dependiendo de cómo esté configurado la salida el módulo de comparación pues nos sirve invertirlo o no el divisor del reloj del adc que puede ser entre 1 hasta entre 8 si se utiliza el reloj interno del adc del periferio adc pues no se ocupa este y siempre sería entre 1 pero si se utiliza el aclk el mslk o el smslk pues si podemos dividirlo para alcanzar pues una frecuencia óptima de 5 megahertz más o menos ok la selección de reloj que puede ser el oscilador interno del periférico que está aproximadamente a 5 megahertz el aclk el mslk o el smslk e indica cuál es el modo de conversión del del adc en general que sería un solo canal una sola conversión una secuencia de canales un solo canal de forma consecutiva una secuencia de canales de forma consecutiva y en dado caso que no utilizamos interrupciones y no utilizamos las banderas de interrupción el adc 12bc nos indicará si hay alguna conversión activa o no ok esta conversión activa puede ser una secuencia o una sola un solo muestreo o una conversión activa es decir mientras esté en funcionamiento del adc este nos va a indicar si está o no que realmente está sencillo las las configuraciones el adc 12 m hay una x porque esta x puede ser de 0 al 15 y hay una una dirección de memoria para cada uno de los canales de conversión son de dos bueno son 16 bits pero los bits reales son 12 bits del 0 al 11 y estos indicarán el valor convertido ok y después está el de control este de 8 bits el de control de 8 bits igual una x porque puede ser de 0 al 15 por cada canal de conversión hay un canal de control que y tiene tres parámetros sencillitos el primer parámetro es que si este módulo es un final de conversión o no si no es final de conversión el sistema secuencia de conversión es se va a saltar el adc al siguiente de mayor peso es decir si estamos en el 5 cambiar al 6 después al 7 etcétera hasta encontrar un final de conversión si no hay un final de conversión se vuelve al al 0 y después otra vez se empieza monotónicamente incrementando 0 1 2 3 4 5 6 7 después está la referencia de cada uno de los canales los dos primeros bits indican que el valor del el voltaje positivo que puede ser a veces ese vr más vr ok y los el vídeo mayor peso indica si va a ser tierra general del sistema o va a ser la tierra que se le asigna al voltaje de referencia de acuerdo y por último el insh x e indicará cuál es el canal que nosotros queremos convertir en este canal de conversión este es un canal de entrada y estos son canales de conversión ok son cosas diferentes no está relacionado a una con otra solamente son 16 y 16 por alguna razón coinciden pero no hay ninguna otra relación es decir un canal de conversión puede tener bueno los 16 canales de conversión pueden convertir el canal número a 0 las 16 veces ok no es no es este no es necesario que sean diferentes en cada uno entonces por eso que no no están relacionadas en ese sentido entonces los primeros 8 son los entradas externas y las siguientes 8 son entradas internas que serían las últimas 5 es el voltaje de referencia de vcc entre 2 la número 10 es el voltaje de temperatura el número 9 perdón 8 y 9 son los voltajes de referencia ok entonces nosotros podemos estar sensando el voltaje de referencia externo este en el adc esto nos puede servir pues para varias cosas pero una de las cosas que me se viene a la mente en este momento es pues estar sensando una batería externa donde nosotros podemos estar viendo si el voltaje ya bajo o no y si se ocupa recargar la batería o si ocupamos deshabilitar algunas cosas etcétera entonces una de las situaciones que las podemos utilizar bien y sería todo son todos los registros no hay más entonces en el siguiente vídeo pues vamos a empezar con la implementación de su su driver de acuerdo muchas gracias y hasta luego